Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen evaofísica de la comunidad valenciana del año 2023, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta dice, deduce la expresión del periodo de un satélite que sigue una órbita circular alrededor del planeta, en función de la masa de este del radio de la órbita. Bueno, esta expresión es la que nos piden, pero esta es la importante. ¿Cómo llegamos aquí? Como siempre, igualamos la fuerza de tracción gravitatoria entre el planeta y el satélite con la fuerza centrípeta del satélite. Llegamos aquí y deducimos la velocidad orbital. Esta ecuación la conocéis todos. Pero la velocidad es constante, ya que la órbita es circular, espacio y partido tiempo, a lo que es lo mismo la longitud de la circunferencia entre el periodo. Y ahora aquí igualamos v cuadrado. El cuadrado de esto, de esta expresión, con el cuadrado de esta expresión. Llegamos aquí. Y a partir de aquí podemos deducir la expresión del periodo, del radio orbital o de la masa del planeta. En este caso me va a ser el cuadrado de esta expresión. Y si va mal despacio y además tiene que recorrer una mayor distancia, pues tardará bastante más. Vamos a verlo a partir de aquí. T sub 2 partido T sub 1 será igual a dividir esta expresión entre esta expresión misma con otro radio. Me quedará R sub 2 al cubo dividido R sub 1 al cubo. Pero R sub 2 mayor que R sub 1. Y por lo tanto el periodo 2 será mayor que el periodo 1. Y esa sería la solución final. También nos piden que cuál de los dos tendrá una menor energía potencial gravitatoria. La energía potencial siempre es negativa. Menor en un punto, en el infinito, que es cero. Por lo tanto, cuanto más cerca estemos del infinito, mayor será la energía potencial. Por lo tanto, tendrá mayor energía potencial el que se encuentra más alejado del planeta. Menor en energía potencial el que se encuentra más cerca del planeta. Aquí tenéis la demostración matemática, pero yo creo que no hace falta, ¿eh? Con esa explicación, listo. 2. El diagrama muestra dos cargas de magnitudes menos Q y 9Q. Razona cuál de los vectores dibujados representa el vector campo eléctrico total en el punto P. El total. Si los puntos P y S pertenecen a la misma superficie equipotencial. ¿Cuál es el trabajo realizado al llevar una carga Q desde P hasta S? Bueno, fijaros que la distancia es el triple. La carga es nueve veces mayor. Distinto signo. Pero como el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, se van a compensar el estar más alejado, tres metros, al cuadrado nueve, que con tener una carga nueve veces superior. Por lo tanto, los dos campos eléctricos serían hacia acá y hacia acá, hacia acá y hacia acá. Campo eléctrico total, este de aquí. Por lo tanto, la C. Y lo segundo. Trabajo realizado para llevar una carga desde el punto P hasta el S. Desde el punto P hasta el S. Pero bueno, aquí lo importante es que nos dicen que tienen el mismo potencial eléctrico. Como sabéis, el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos incremento de energía potencial o lo que es lo mismo a menos Q por delta V. Pero delta V vale cero. Y por lo tanto, trabajo cero. Un protón se mueve con velocidad V y describe una trayectoria circular en el que hay un campo magnético constante B perpendicular a V. Escribe la expresión de la fuerza que actúa sobre el protón. Aquí la tenemos. Y representa los vectores velocidad, campo magnético y fuerza. Velocidad, campo magnético con una X. Estoy diciendo que está dirigido hacia el interior de la pantalla, hacia el interior del folio. Y aplicando la regla de la mano izquierda me queda la fuerza hacia la izquierda. Fijaros que es perpendicular a la trayectoria y por lo tanto fuerza a la partícula cargada a realizar un movimiento circular. ¿Cómo cambiaría la trayectoria si se tratara de un neutrón? El neutrón no sufre ninguna fuerza por parte del campo magnético y llevaría a una trayectoria rectilínea y uniforme, con velocidad constante. 4. En la figura se muestra una espira circular en el seno de un campo magnético dirigido hacia dentro del papel, siempre con cruces hacia adentro. Razones si se genera corriente inducida en la espira y en qué sentido. Recordar, para que haya corriente inducida debe de haber una variación en el flujo magnético que atraviesa la espira. Variación en el flujo magnético. ¿Qué dos situaciones me dan? El módulo del campo magnético disminuye y la espira permanece fija, es decir, está disminuyendo el flujo magnético hacia adentro. Pues tengo que crear una corriente que crea un campo magnético hacia adentro, para contrarrestar esa disminución. Para que sea hacia adentro, sentido de la corriente, este de aquí. Flecha roja. Imaginaros que apretáis un destornillador así. ¿Para dónde iría el destornillador? Para adentro, que es lo que yo quiero. B. El radio de la espira aumenta progresivamente y el módulo del campo magnético permanece constante. Si aumenta el radio, el flujo magnético hacia adentro está aumentando. Por lo tanto, yo voy a crear un campo magnético hacia afuera para compensar esa variación. Para crear un campo magnético hacia afuera, sentido de la corriente inducida, el verde. Pasamos. Determina periodo, longitud de onda, número de ondas y velocidad de propagación de una onda sísmica transversal, cuya función es y igual a 2 seno de omega t de 50 pi t menos pi medio x. Este tipo de problema es bastante normal y lo que tenemos que hacer es compararlo con la ecuación general. Y igual a a seno de omega t menos kx. Por lo tanto, a es 2, omega es 50 pi y kx es pi medio. Esto lo tenemos aquí y ya deducimos lo que nos diga. Solamente hay que tener en cuenta que velocidad es igual a lambda partido t, 100 metros por segundo. Es más interesante la segunda parte. Casi nunca lo he visto esto preguntado, no lo recuerdo por lo menos. Me dicen si y para x igual a 0 y t igual a t vale 2 metros, determina razonadamente el valor de y para x igual a 8 y t igual a t y el valor de y para x igual a 0 y t igual a t más 0,04. Me estoy dando cuenta que me he tragado aquí una y, ¿no? Bueno, lo compenso o lo arreglo en el blog. Aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, puedes encontrar en formato pdf todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Ventaja, están todos los exámenes en el mismo archivo. Y segunda ventaja, errores que pueda cometer, los soluciono aquí, en el blog, no en el canal de vídeo, porque es un peñazo. Así que aquí me falta una y, pero ¿qué es lo importante? Parece una pregunta rara, ¿no? Rarilla, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué diferencia hay entre 0t y 8t? Que x aquí vale 8 y que x aquí vale 0 y x aquí vale 8. Pero la longitud de onda es 4. Por lo tanto, hay dos longitudes de onda y, por lo tanto, esos dos puntos van a estar en fase. Si aquí valía 2 metros, aquí también va a valer 2 metros. Ah, y ya tengo una orientación. Aquí es t y aquí es t más 0,04, pero es que el periodo es 0,04. Por lo tanto, también van a estar en fase. Y, por lo tanto, la elongación también va a valer 2 metros. Y tengo que arreglar aquí esta pequeña y que me la he tragado. Pasamos. Escribe la expresión del nivel sonoro en decibelio en función de la intensidad de un sonido. Pues listo. Demuestra que una persona expuesta al nivel sonoro de 70 decibelios recibe una intensidad 100 veces menor que aquella que está expuesta al nivel sonoro de 90 decibelios. De aquí despejo la y. Y es igual a y sub 0 por 10 elevado a 0,1 beta. Y ahora sustituyo aquí beta por 70 y beta por 90 y divido. Se empiezan a ir cosas y me quedan 100. Es decir, que la intensidad es 100 veces superior cuando se recibe una intensidad sonora de 90 decibelios que cuando es de 70 decibelios. Por cada 10 unidades de decibelios aumenta... No, no. Nada, nada. No estoy diciendo nada. Era una chorrada. Bueno, listos papeles, ¿no? Y 90. Partido de 70, 100. 7. Demuestra que una lupa produce imágenes derechas de objetos reales si se encuentran entre la lupa y su foco. Pues yo creo que, como se demuestra mejor, haciendo un trazado de rayos. Entre el foco y la lupa, imagen mayor. Derecha. Real. ¿Dónde debería situarse un objeto real si se desea obtener una imagen invertida? Lo tenemos que colocar a la izquierda del foco. Fijaros que aquí la imagen es invertida. ¿Qué ocurre si situamos el objeto justo en el foco? Que no hay imagen. Aquí lo vemos. Rayos paralelos, no se cruzan, no hay imagen. Aquí tenemos una persona que no tiene imagen en el espejo. Un rácula. 8. La gráfica representa la actividad de una muestra radiactiva en función del tiempo en días. Utilizando los datos de la gráfica deduce razonadamente el periodo de semidesintegración. Pues si aquí era 8.000, semidesintegración cuando tengo 4.000. Tiro para acá, para abajo. ¡Pum! 5 días. Ese es el periodo. Constante radiactiva. Esos 5 días lo paso a segundos para obtener el valor de lambda en segundos menos 1. ¿Que no lo paso a segundos? Pues tendría 10 menos 1. Pero lo veo rarillo. Determina el número de periodos necesarios para que la actividad pase a valer 1.000. Aquí me había equivocado. 1.000. ¡Pum! ¿Qué había puesto? Bueno, había puesto primero 15 segundos. Que no son segundos. Son 15 días. Aquí me había equivocado. Y ahí lo había dejado. Pero no me piden el tiempo en días ni en segundos. Me piden el tiempo en periodos. 15 días son 3 periodos de semidesintegración. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos al señor Becquerel. O Becquerel. Era francés. Así que Becquerel. Primer problema. En enero del 23, el telecopio espacial, bla bla bla, bla bla, bla, bla. Dicho planeta gira en una órbita circular alrededor de una estrella de masa tal. Además se sabe que tarda dos días terrestres en describir una órbita. Fijaros que ya están orientándonos a utilizar la ecuación que yo decía antes. Me dan el periodo. Me dan la masa central. ¿Qué me van a pedir? El rey de la órbita. Calcule la distancia a la que se encuentra el planeta del centro de la estrella. Primero deduce razonadamente la expresión entre pa, 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 pa. Bueno, pues igual que antes. Fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, V. Velocidad de espacio del partido de tiempo, V. V cuadrado, V cuadrado. Igualamos. Despejamos en este caso, R. Raíz cúbica de bla, 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 bla. A, 3 por 10 elevado a 9 metros. B. En la superficie del planeta la aceleración de la gravedad es 9,2. Y la velocidad de escape es 10,8. Kilómetros por segundo. ¿Y qué va a ser los metros por segundo? Deduce la expresión de dicha velocidad de escape y calcula el valor de la masa y del red del planeta. Bueno, expresión de la velocidad de escape la conocéis. 2 gm partido r. ¿De dónde sale? Principio de conservación de la energía mecánica. El objeto le pegamos una patada en la superficie del planeta y tiene que llegar al infinito. Por lo tanto, energía cinética más energía potencial en la superficie, energía cinética más energía potencial en el infinito. Pero allí es cero, puesto que la energía potencial es cero. Y suponemos que va a llegar con una velocidad cero para que sea la velocidad mínima. Y obtenemos esta ecuación. Vale. Segunda parte. Me piden calcular el radio y la masa del planeta y me dan como datos la velocidad de escape y la gravedad. ¿Y qué hago yo aquí? Pues esta es la expresión de la gravedad y esta es la expresión de la velocidad de escape. ¿Por qué la pongo al cuadrado? Porque si divido, cuando no tengo muy claro un problema, muchas veces es cuestión de dividir los datos y si empiezan a ir cosas. Se va la g, se va en la m, se va una r, me queda el 2. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda? 2 r. Por lo tanto, r igual a esto, sustituyo, calculo y obtengo. Y una vez que tengo el radio, g es fácil. Pum. Masa del planeta, 5,54 por 10 elevado a 24 kilogramos. Recordad, siempre resultados razonables. Un planeta no va a tener una masa de 3 gramos. Si me sale 10 elevado a 24, 10 elevado a 23, 10 elevado a 25, 10 elevado a 19, vale. Pero, ni 1000 kilos, ni 8 gramos, ni 10 elevado a 200.000. ¿De acuerdo? Seguimos. Dos cargas eléctricas de valor Q suba 2 microcoulombios, aquí, y menos 2 microcoulombios, aquí, situados en los puntos 3,0 y 0,3. Calcule y represente en el punto 3,3 los vectores, campo eléctrico generados por cada una de las cargas. Y el campo eléctrico total, recordar, para saber sentido de direcciones. Aquí no hay nada, pero supongo que hay una carga positiva. ¿Qué haría esta carga positiva con respecto a la de abajo? ¡Chum! Para arriba. Y con respecto a esta negativa, ¡Chum! Para la izquierda. Campo eléctrico total, aquí. ¿Y ahora qué es lo que hago? Calcular módulo, calcular módulo, expresarlo vectorialmente y sumar. Módulo, vectorialmente hacia arriba. Módulo, vectorialmente hacia la izquierda. Campo eléctrico total. B. Calcule el potencial eléctrico en el punto D, 4, 4. No hay que calcular nada. Fijaros que esta distancia es igual que esta distancia. Y esta carga es igual que esta, nada más que una positiva y otra negativa. Por lo tanto, aquí el potencial va a ser cero. Y me piden que determinemos el trabajo para llevar una carga, la que sea, desde el infinito hasta D. Pero en D el potencial es cero. Y en el infinito el potencial es cero. Así que el trabajo también va a ser cero. Potencia es cero. Trabajo, menos incremento de energía potencial, menos Q por delta de V, menos Q por cero. Cero. Cero, cero, cero. Tres. Una lente delgada tiene una distancia focal de menos 10 centímetros. Veo, negativo, sé que es divergente. A 5 centímetros de la lente, es decir, S igual a menos 5 centímetros. Se sitúa en objetos de 2 centímetros de altura, es decir, Y igual a 2 centímetros. Calcula la posición y tamaño de la imagen. Problema súper normal hasta aquí. Razones si la lente es convergente o divergente. Divergente. Bueno, pues aquí tenemos todo. Lo conocemos todo. Menos S'. Esta es una de las ecuaciones fundamentales de la lente delgada. F' es la distancia focal. S' es la distancia imagen y S es la distancia objeto. Despejamos S' y tenemos un valor de menos 3,33 centímetros. Recordar, lente divergente. Posición de la imagen siempre a la izquierda, por eso sale negativa. Siempre derecha, como va a salir aquí, positivo. Y siempre menor. Fijaros que es un valor menor que el tamaño inicial. Y siempre virtual. Y' y S' y S', despejamos Y', 1,33 que como decía, es menor que 2 centímetros. Y positivo. Imagen derecha. B. Obtien razonadamente la posición de un objeto para que la imagen sea derecha y tenga un tamaño que sea la mitad. Por lo tanto, Y' partido de I va a ser 0,5. Y si Y' partido de I vale 0,5, S' partido de S también vale 0,5. Entonces, en esta ecuación, donde estaba S', ponemos 0,5S y me queda 1 partido de S. Por lo tanto, F' es igual a S. S es igual a menos 10 centímetros. Justifica mediante un trazado de rayos. ¡Pum! Aquí lo tenéis. Si lo situamos en la distancia focal imagen, el tamaño de la imagen es la mitad que la del objeto. Preciosa esta imagen. Último ejercicio. En una experiencia se ilumina con diferentes longitudes de onda una placa que tiene dos zonas metálicas con metales distintos. Titanio y un metal que no conozco. Se medir la energía cinética de los fotoelestrones emitidos obteniendo la gráfica junta. Fijaros que es un poco rara, porque esta energía cinética suele darse en función de la frecuencia de la luz. Pero no, aquí me lo están dando en función del inverso de la longitud de onda. Entonces, calcula razonadamente la longitud de onda umbral para el metal A y su trabajo de extracción. Bueno, este punto es de donde vamos a deducir el trabajo de extracción. Me dicen que 1 partido de onda es igual a 4 por 10 elevado a 6. 1 partido de onda es 4 por 10 elevado a 6. Por lo tanto, la onda es sub 0. El inverso es 2,5 por 10 elevado a menos 7. Trabajo de extracción. H por C partido de onda. ¡Pum! En julio. Pero para saber que metal es, lo tengo que pasar a electrón voltio. Dividiendo por 1,6 por 10 elevado a menos 19, 4,95. Me vengo aquí. ¿Cuál es? El berilio. Este problema, ¿qué facilidad tiene? Que si me sale 8,3, pues sí que está mal. Y tengo que hacerlo de nuevo. Que me sale 6,1 está mal. Tienen que me dar uno de estos tres valores. Además, no me puedes salir 4,98. ¡Mosquearos! Seguramente habrá sido suerte y lo habéis tenido mal. 4,95. Berilio. B. Pasamos. Determina la velocidad de las electrones emitidas por el titanio cuando se ilumina con una luz de frecuencia de 1,13 por 10 elevado a 15 Hz. Primero calculamos el trabajo de extracción del titanio. Hc y lambda sub cero. Lo conozco, lo conozco, lo conozco. 6,93 por 10 elevado a menos 19. Ecuación de Einstein. Y despejamos W. Lo conozco todo. 3,41 por 10 elevado a 5. Recordad. Límite 3 por 10 elevado a 8. Velocidad de la luz en el vacío. Y me piden. ¿Qué sucede con los electrones del metal A si se ilumina con dicha luz? Pues lo que ocurre es que la energía que estamos utilizando, los fotones, tiene una energía menor que el trabajo de extracción. Y por lo tanto no se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Y se acabó? Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.